Los nietos de los Vigis son verdaderos talentos y han logrado sorprender a muchos con su increíble interpretación de temas musicales de los años 70 y 80. Su capacidad para deleitar el alma con su música es admirable y ha generado un gran impacto en las redes sociales. Es emocionante ver cómo estos jóvenes han logrado capturar la esencia de bandas tan icónicas como los Vigis, Bon Jovi y Ava, entre otros, y transmitirla a través de su talento musical. Sus interpretaciones han logrado captar la atención de una audiencia musical que aprecia y valora la música de épocas pasadas. La viralidad de sus videos en las redes sociales demuestra que su propuesta musical ha resonado en las nuevas generaciones, quienes han podido descubrir y apreciar estas joyas musicales gracias a ellos. Es maravilloso cómo la música puede trascender el tiempo y llegar a tantas personas, sin importar su edad o generación. Es evidente que los nietos de los Vigis tienen un talento innato y un amor profundo por la música. Su capacidad para reinterpretar y revitalizar estos temas clásicos demuestra su dedicación y pasión por el arte musical. Sin duda, son una muestra inspiradora de cómo la música puede unir generaciones y mantener viva la memoria de grandes artistas y bandas musicales. Estos jovencitos también interpretan temas musicales modernos, lo cual los hace llamar la atención del público de todas las edades. ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía!